Bueno chicas, como veis voy con la misma camiseta porque a raíz del otro vídeo que hoy he subido del tocador seguidamente estoy grabando este. Pues voy a empezar a limpiar la cocina, quiero limpiar también el frigorífico y las... yo diré, yo diré, yo diré... las bandejas del horno que ayer estuve haciendo monas, también para limpiarlas. Estoy utilizando esto del bosque verde, que es de Marsella, antigrasa, con espuma, que la verdad que está muy bien, me gusta mucho. Venga, pues vamos a seguir y lo voy a poner a cámara ligera porque si no se va a hacer muy largo el vídeo. Bueno chicas, tengo que deciros que este estropajo es buenísimo para las bandejas. Este le echamos el líquido. Aquí dentro, también sabéis que tengo uno con un mango, es buenísimo. El del mango lo tengo aquí. Mirad. Este es el del mango. Está este y este. Pues son buenísimos. Buenísimos, os lo digo. Este lo único bueno es que tiene que llevar el detergente dentro y ponemos a gastar sin hacernos daño. ¿Veis? Y yo he puesto de este, me gusta más que de este, pero muchísimo más que de la pared. Le damos toda la azúcar, porque todo lo que lleva es la azúcar que le ha caído, que le pongamos un papel de horno, pues siempre cae azúcar. Y se quedan súper bien, súper bien de limpiar. Vamos por aquí. No nos lisiamos las manos. No nos estropeamos las manos. Así. Y se nos queda. Y ya os digo, está muy bien la tienda de esta, ¿eh? Porque... Y ese sobre todo, que le puedo echar... El fire y se lo puedo echar dentro. Vamos, yo encantado. No me licio las manos con los estropajos. Me estoy poniendo guantes porque llevo dos heriditas. Y no quiero que se me infecten. Pero ya os digo, yo no sé trabajar con guantes de estos, de estos gordos. Es que de los... Bueno, voy a limpiar el cajón Kikoa, que para allá. Voy a limpiar el cajón este. Porque, porque yo no sé vosotras, pero yo no sé, cada dos por tres pues lo tengo que limpiar porque tenemos muchos utensilios que guardamos y luego pues aquí pues no hace falta. Entonces lo voy a ir sacando todo, lo voy a ir sacando todo para ir limpiándolo y viendo lo que me hace falta, lo que no, pues lo doy o lo tiro. Una de las dos. Pues venga, vamos a empezar a sacar todo esto, que la verdad es que acumulamos cosas que no nos hace falta porque yo voy a dejar lo necesario, lo necesario para aquí para los cajones. Bueno, voy a pasarle la aspiradora, ahí, porque... Bueno, voy a pasarle la aspiradora. Vale, le vamos a ir poniendo las tapitas. Yo le tengo todo esto como un corcho para que haga tope, para que no se me mueva. Ahí. Así. Y este. Y aquí siempre dejo el lado para los cuchillos grandes. Bueno, vamos a poner los cuchillos grandes lo primero. Este lo utilizo. Este también, que es del pan. Este también. Y esto de lo de las tartas. Ya, esos que me quedan aquí, no los pongo. Un enredo menos. Voy a poner los cuchillos estos. ¿Qué hace? Voy a poner estos cuchillos, que se me han mojado un poco. Los voy a poner aquí, en su sitio. Este no me gusta. Lo quito. Y voy poniendo según el tamaño. La verdad que estos cuchillos cortan muchísimo. Estos los podéis encontrar en cualquier chino. Ahí. Eso. Ahora voy a poner las cucharas. Ahí. Las cucharas ahí. Los tornadores. ¿Dónde vas tú? Este no lo voy a poner, porque este no es de aquí. Ahora. Esta es de café. Esta es una que tengo sin abrir. Ya sabéis, las cápsulas de café. Esto se encarga en Ariespress. Y os viene, vamos. Y aquí tengo una sin estrenar. Esto aquí. Esto del café. ¿Qué más? Bueno, pues voy a poner estos, que son los abrellatas. Esto, lo de sacar, lo de los cuchillos. Todo esto lo voy a poner aquí. El colador pequeño también. Y voy a poner los tenedores pequeños en este lado. Es que si no, madre mía, si no organizamos de vez en cuando los cajones. Aquí las cucharas del café. ¡Quipo! ¡Me cago en tu padre! Pues no, que le ha quitado un trocico aquí de esquina de madera. ¡Ay, la madre! Mira que le gusta morder la madera al tío. Mira. Mira esta cucharita. Toma. Es de madera. ¡Hala, para ti! Mira que le gusta morder la madera. ¡Le encanta! Bueno, pues las cucharas de postre las pongo aquí. Este botón, ¿de qué es, señor mío? Lo tengo aquí, no sé de qué es. Bueno, ahora lo veré. Bueno, los hemos dicho que los abridores los voy a poner aquí. Ahí. Y el abrellata también. Aquí. Ahora, lo de la pizza. ¿Qué más? ¿Qué más? El rallador este. Y el de la patata. Ahí. Esta es una batidora que mi nieta se bate la leche. Una batidora de estas pequeñitas. Los medidores. Me ha quedado ahí un poco de agua de la bandeja. Bueno, los medidores los voy a poner aquí. Ahí. Así. Los medidores aquí. Este raspador no me sirve para nada. O sea, que lo voy a tirar. Aquí, las dos estas de la olla. ¿Qué más? ¿Qué más, chicas? Aquí me queda otro. Aquí voy a poner las pinzas. Voy a atar las bolsitas. Estas son unas pajillas. También las voy a poner aquí. Esto que son de corcho aquí. Este también aquí. Lo voy a poner ahí. Ahí no coge. Pues lo pongo ahí. Y estos son para adornar los cafés. Todo eso. Pues esto lo voy a poner aquí. Ahí. Otro medidor. Lo pongo aquí con los medidores. Y este pinchito. Este pinchito que es de pinchar los dulces, las magdalenas. Lo voy a dejar aquí a la vista. A la vista. Aquí voy a dejar aquí a la vista. Aquí voy a dejar este. Y este también. Y así lo tengo más a la vista. Pues bueno. Ahora me faltan estas medidoras. Que estas también las voy a limpiar. Porque estas las voy a meter así. Esta. Y las voy a poner aquí también. Las voy a dejar aquí. Y ya este cajón. Lo demás lo boto. Como dicen. Bueno. Aquí estoy sacando. Ya hemos arreglado este cajón. De los cubiertos. Vamos a arreglar el de abajo. Que es de los tapes. Estoy sacándolos todos. Todos los tapes. Y vamos a ver todo lo que no queremos. Todo lo que no queremos. Lo vamos a sacar. Y aquí veréis lo que hice. Voy a sacar primero esto. Hice esta caja para los tapes. Y ahora la voy a poner otra vez. Voy a pasar la aspiradora. Parto la aspiradora con todo. Ahora paso un trapito. A ver donde tenga mi este. Un trapito. Para limpiar todo esto. Y ahora ya seguidamente ponemos nuestro... Para que no se revalen nuestras cositas. Así. Entonces yo hice este cartón. Le voy a pasar también el aspirador. Por si ha caído alguna mijitica de algo. Yo hice esta cajita con estos separadores. Que la pongo aquí. Y entonces por ejemplo los tapes estos. Que son de... De mercadona. Que yo es donde congelo la comida. Yo los tengo así. Puestos todos. Los podemos poner así. Ahora cogemos las tapas. Las tapas también las pongo aquí en este separador que puse menos. Ahí. Entonces voy viendo. Que tengo más tapas. Porque ya os digo que esto es para ver lo que quiero y lo que no quiero. Los tapes que llevan tapas y los que no llevan tapas. Este lleva tapa. Lo voy a poner aquí. Ahí. Este. A ver si tiene tapa. Y ya os digo. Y ya os digo. Tenemos que ir en cuando. Guardar. Esto. Es de apoyar las tapas. Las tapas de OLE. Esto es de apoyar las tapas. Yo también tengo. La tablita esta también de cortar. La tengo aquí. que tengo lo de apoyar las tapas lo de este bizcocho también también lo apoyo ahí y aquí tengo dos tapas que no sé esto es de roya que también lo tengo aquí también lo voy a poner ahí estos son otros tapas también voy a poner ahí estos son otros pequeños estos también los guardo que son para si me sobra algún ajito o algo y los meto aquí en estos tarritos pequeños los pongo ahí estas tapaderas son unas tapaderas de unas jarritas que tengo os las voy a enseñar que llevan una pajita esto va así y lleva la pajita adentro una de las pajitas de estas van dentro de esto lo utilizamos mucho entonces yo guardo las tapas las pajillas las he guardado las he puesto aquí en un cajón y las tapas estas de ellos las guardo aquí también aquí las voy a guardar aquí para que veáis que una simple cajita nos puede hacer bastante para ordenar estos vasitos que son de son de mi nieta para que no se corte con los de vidrio tengo estos los tengo ahí también un puentecico que también es de ella de partirse la fruta también lo tengo aquí aquí tengo más tapas aquí tengo otro tapas que lo voy a meter dentro de este ahí que es más pequeño y la tapa la guardo aquí detrás ahí son más cosas esto lo voy a tirar porque es una panera y está ya rota esta tabla ya se me rajó y la voy a dejar para alguna manualidad la voy a dejar ahí esta es una tapa de esta de este pues esto también lo vamos a guardar aquí con su tapa aquí detrás porque si no luego no nos aclaramos esto es de hacer los sándwiches le echamos cualquier cosa le apretamos y el sándwich se aplasta y se queda con con las cositas pues esto también ahí que es de hacerle cositas a veras un platico de tarta pues no lo suelo tirar porque luego lo utilizo para cualquier cosa aquí vamos a poner más cosas aquí el cuenquecico este y esto lo suelo utilizar mucho estos dos cuenquecicos lo vamos a poner aquí aquí una batidora la voy a poner dentro de esto esto es un molde que podemos hacer yo que sé desde arroz lo que sea y lo usamos en el molde también lo pongo ahí un colador también muy necesario esto es un medidor que también lo dejo lo pongo aquí dentro de este ahí aquí tengo otra tapa que seguramente es de a gusto lo de los que tengo ahí aquí el un colador pequeñito y que más aquí tengo estas dos tapas que las voy a desechar porque no sé dónde tengo los y otra también desechada esta también desechada otra desechada aquí tenemos lo de lo de aquí el morcero que también lo dejo aquí ¿qué más? la mariposa de mi termomí también la pongo aquí ahí esto es de ya os he enseñado otras veces que es de los calabacines todo sale especie fideo lo empujas con esto y sale con esto eso lo pedí por Aliexpress aquí estas pinzitas que también las tengo aquí en mi esquina aquí estas tapitas que son de cuando te dejas un bote abierto de Coca-Cola o de algo así lo voy a poner aquí en el cajón en el cajón y más cositas más cositas esta tapa también la voy a tirar porque era de algo que no me acuerdo ahora mismo pero lo voy a tirar excepto de la termomí que también lo pongo aquí esto así y aquí tengo mi mi tostadora que la tengo aquí también metida ah mira aquí salen las tapas las tapas de esto esta tapa es de aquí de Rey León todo esto es de Miss Vega y esta creo que de aquí no esta esta es de aquí de la de los lunes esto también ahí guardado y ya tengo ordenado lo que es este también lo guardamos ahí lo que es el cajón de los tapas esto le vamos a dar la vuelta así no se nos voltea digamos que este es el cajón de los tapas y todo eso ahora el segundo cajón aquí es donde tengo todos los platos voy a sacar todo esto para ir ordenando y pasando la aspiradora porque ya sabéis que de abrir cajones para y para acá pues esto se pone perdido entonces saco el plato de aquí y voy a pasar la aspiradora aquí también voy a pasar el trajo con el desinfectante así y le ponemos esto que yo siempre tengo para que no resbalen y no se mueva nada de lo que tenemos aquí encima esto de vez en cuando los meto a la lavadora y los lavo por eso están así tan limpios vale le vamos a dar perdón por el ruido fija perdón por el ruido vamos a empezar a poner el plato porque tengo dos clases de vajilla en este caso aquí ponemos los llanos y los otros ya veis que tengo de dos clases estos son de aquí de ahí y este que se me ha esportillado lo voy a utilizar como posa maceta este de una de mi hija lo he hecho aparte y este también ya sabéis que siempre tengo los vasos aquí tengo estos platitos y estos otros ahí estos posavasos que también los voy a poner aquí cerca los posavasos y aquí tengo esto que es para para lo que queramos para salsa para aperitivo para lo que queramos yo lo pongo aquí un salero y una pimienta los tengo vacíos pero los tengo siempre aquí por si acaso bueno aquí tengo estos que también me hacen mi avío para cualquier para cualquier cosa y este de cristal vale y así tengo la parte esta de los platos ahora vamos a ver la parte otra de estos también que vamos a limpiar ya de guiar esto es para la basura ah y esto me se ha olvidado meter el casillo de los tuppers ahí y sobre esto y sobre allá bueno aquí tengo trapos este cajón no hace falta de de hacerlo y aquí tengo pues todo esto que vamos a sacar y a ordenarlo porque si no no veas tú vamos a sacar todo esto y a pasarle la aspiradora le pasamos la aspiradora echamos también de inicio y este la ponemos en la fronbrita que también está muy limpita ponemos nuestro pan de hamburguesa aquí me queda uno aquí me queda aquí me queda no aquí tengo una caja de de torta rica la ponemos aquí en celadito estos cuchifritis estos que quedan muy pocos los voy a meter aquí en una casita los voy a meter aquí estos cuchifritis que quedan aquí que veis que son de estos los meto en un tapet están a la vista y ya nunca queda aquí me quedan dos panes de estos de hamburguesa aquí tengo unas malas las voy a sacar de la bolsa y las voy a meter también en un tapet las voy a meter en este tapet y así si que llevan bolsa pero se mantienen muchísimo mejor así veis las tenemos en un tapet y están muchísimo mejor ahí metidas eso nada esto es pan pan integral que ya tengo ahí ya veis dicho que tengo un bote y le voy a poner una pinza una pinza que me queda aquí no me queda no pues voy a dejar la tocha sin pinza pues bueno esto es pan de este tengo que traerme y quiero traerme más pinzas la caja de digestif también la ponemos aquí y esto unas monas mirad que blanditas ay que bueno bueno pues aquí las dejo y ya tenemos este cajón de los cuchifriti desviado bueno ahora vamos a este en este cajón tenemos mirad todo lo que tenemos aquí tengo toda la colección como digo yo de de esto vamos a sacarlas todas vamos a sacar todos los botes antes los tenía de otra manera ahora los tengo de otra en otro vídeo habréis visto que los tenía puestos en una tabla que giraba pero como ahora tengo la estantería de una manera los tengo de otra yo cada vez cambio bueno pues vamos a pasarle la aspiradora por aquí ha caído pimienta este y esta como veis si va adentro de la lavadora y sale nueva esta no la voy a poner tengo que lavarla primero y vamos a poner nuestros cacharricos de yo las voy poniendo así para que se vaya viendo porque es que así los tengo mejor lo veo mejor la verdad así y vamos poniéndolo así y vamos poniendo lo que es todo por supuesto le miro la fecha que están bien despechas ya veis que sin la alfombra resbala por eso me gusta tenerle la alfombra pero yo ahora la voy a meter a la lavadora con la ropa y sale limpia 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 ahí no puedo meter mucho porque si no se resbala aquí el curry rejibre aquí tengo albacar feneldo todos los condimentos romero para pinchos este de sal del himalaya aquí clavos clavos tengo dos de clavos voy a ver la fecha porque este de clavos a ver aquí lo pone 2025 y este para el 20 vale pues está bien 2025 y 20 vale está bien no sé por qué tengo dos de clavos es que siempre compro pensándome que no tengo aquí tengo el colorante para el arroz para ahí piñones ya tenía aquí un tarro vacío de piñones ya tengo aquí uno lleno así aquí tengo el laurel que lo tengo aquí en el bordillo que ya me queda poco y aquí en este carrito tengo las las ramitas de canela pues así se queda este cajón mirad así lo tengo de momento cuando me canse pues ay mira aquí me ha quedado otro albaca muy bien pues ya tengo este cajón preparado también